Hola, yo soy Hugo, vengo de Tenancingo, Estado de México. Mi alias es Onemictlán. Mi historia es muy breve. El día que me entrevisté con la señora Margarita, me recibió muy bien, me atendió muy bien y me contó algunas historias de su infancia. Me enseñó algunas fotografías y pues yo retomé algunos elementos. De primera instancia, el barrio nos acogió de una manera muy especial. La gente de aquí es muy cálida. Se acercan mucho, preguntan mucho. Muchas personas quisieran que también se les pintara su hogar ya que ven a todos los artistas aquí trabajando. Ciudad Mural es creatividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!